...está en la dirección de la UGEL Guaraz, quisiéramos saber, bueno, ¿hay algunos cambios, nuevos vientos acá en UGEL o no? No sé, no tengo, ojalá que haya algún cambio, pero lo que importa muy bien es seguir sosteniendo que las nuevas gestiones, tanto el gobierno municipal y el gobierno regional, deben de asumir un compromiso con Guaraz. ¿Y cuál es ese compromiso? ¿O ellos siguen haciendo lo que están haciendo, el continuismo, las mismas tonterías, los 100 días de plazo para construir una política pública? Eso no es gestión pública, para empezar. Segundo, el gobierno regional tiene que asumir y decirnos a Guaraz, ¿qué cosa, cómo está encontrando el gobierno regional? 15 días, mira, ya le han dado ya 30 días, el gobernador debe presentarse, sin temor de equivocarme, la próxima semana, el 30 si no me equivoco, para dar información en qué han estado y encontrado todos los entes, las direcciones, las gerencias, el consejo ya lo está convocando. Me parece que es una buena iniciativa. Esa es una buena, ¿por qué? Porque ahí vamos a saber los bancachinos cómo está el gobierno regional. Cuántos miles de millones de soles se han robado del gobierno regional, ¿no es cierto? Cómo están las obras paralizadas, cuánto de pérdida tenemos allí, cuántos de las obras están judicializadas. Es decir, la verdad se va a saber en ese momento cuánto de dinero han robado de Anca, es tanto Álvaro como Álvaro. Y esa información tiene que ser muy honesta, ¿no? Claro que sí, hasta este último, hasta este señor Gamarra. Entonces, porque no vaya a ser que hagan la política del gato, tapen todo y siguen el continuismo. Y creo que eso, yo estoy sospechando que por ahí está, y no están asumiendo... Pero ya el consejo ya lo convocó, ya lo convocó el consejo. Ojalá, espero que... No, ya está convocado, bueno, ojalá eso puede ser así. Dos, pero ahorita hay un distractor, ¿no? Están colocando a diestra y sinistra funcionarios que no le están respondiendo a la... Pero no tanto eso, no están cumpliendo lo que dice el MOF. Ah, peor. Es preocupante. O sea, los perfiles de profesionales que deben de tener para asumir una responsabilidad pública. Pero por eso, ellos están anteponiendo el coche a los caballos. Señor presidente regional, primero los caballos, después el coche. Porque si usted no pone las políticas públicas claras, hemos hecho con el programa UDI cinco puntos para Ancas. Primero, la cuestión de la transparencia del gobierno regional, cómo está. Segundo, la educación, la salud, posicionar al callejón de Guaylas como segundo destino turístico, la integración de nuestras carreteras, ¿no es cierto?, de Conchupos, la continuidad de la carretera, el anillo vial turístico de Caraz hasta Chiquicá. Es decir, hay cinco o seis cosas, basta con eso que este presidente... Pero eso tiene que ser en base a un diagnóstico. Claro, pero sabiendo cómo está encontrando. Pero si no sabemos nada de eso, ellos tapan porque... A mí me sorprende, terriblemente, enterarme que el asesor, dice, no sé de qué, es el señor... Antes de ir al tema de la provincia de Guaylas, concretamente, ¿no cree usted que el nuevo gobernador hubiera dejado 30 días a los funcionarios de la gestión de Gamarra para que tenga el equipo necesario y, pum, entrar con fuerza y no tener pues esos altibajos? Eso es la madurez de un hombre que sabe de políticas públicas. Por eso yo te hablaba de políticas públicas públicas. Pero parece que se le está haciendo un mundo al gobernador, ¿no? Es que detrás de ellos están todos los jacobinos que han pintado las paredes, han gritado en las calles y dicen, oye, ¿sabes que ya me toca el puesto? Apúrate, ponme. Y a cualquiera que se le preste el camino... Error, ¿no? ...el señor Gavisín. Muy bien. Que no tiene los perfiles. Ese es el problema. Municipal de Guaylas, ¿está caminando ahí o no? Yo estoy sumamente también ahí preocupado porque creo que el decirlo no es criticarle al alcalde. No, no, estamos entrando suave, recomendando, ¿ah? Oye, señor, usted se ha olvidado de un tema fundamental, Budi. Guaylas no tiene a dónde enterrar en tres meses, o calculo mucho. Y eso es una bomba de tiempo. Entonces no vamos a tener que enterrar a nuestros muertos. Sí, y hay un gran problema de salubridad. Así es. Eso nadie lo dice. Y lo peor, ¿qué cosa dice? Entre los planes de 100 días de trabajo que se han trazado los regidores y el alcalde, dice que la beneficencia no es parte del municipio. ¿Cómo que no? Sí tiene mayor poder ahora. Ahora tiene poder y además ha sido trasladado las funciones, las atribuciones al gobierno municipal. Pero oiga, pero eso es lo fundamental. Debe tener inmediatamente, ¿no? La cosa esa, eso es después, ¿por qué? Pero le ha puesto prioridad al MOL, él mismo lo dice. No, bueno, es una opinión. Pero como autoridad tiene que tener mucho cuidado en esos temas. No, no son prioridades para nuestro guarda. Habrá su momento, quizás, ¿no? Vamos a ver. Pero primero es lo primero, señor alcalde. Que una vez ponga el funcionario, porque los mismos que ha dejado el señor Espinosa Cerro, siguen en función. Creo que eso es gratis. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.